Iniciamos la rueda de prensa de Alianza Petrolera. Pregunta Julián Londoño de Rayo Deportes. Se pierde un hilo de tres victorias correspondientes. Para el profe, ¿por qué se perdió este? ¿Qué aspectos deben mejorar para el próximo partido? Y para Luciano, se viene Atlético Bucaramanga en el Alfonso López y reciben ahí las doradas. ¿Cuál ven más complicados? Bueno, se pierde un partido. En estos procesos hay tardes alegres y hay tardes amargas. Hoy nos tocó la amarga. Un partido que desde un principio Cali impone una intensidad en la cual hoy no estuvimos al nivel de esa intensidad recibida. Creo que de alguna manera nuestro último compromiso en la altura y nuevamente en el llano nos afectó. Es lo que puedo percibir en el momento. Hicimos las variantes. Además de esto, pues ya vienen ciertos accidentes que sufrimos hoy en el compromiso, como el penalti, que es una pelota que no lleva ningún riesgo a gol. Y que creo que sutilmente pasa por el hombro de Patiño y considero yo que debió ser revisada, por lo menos. Pero el árbitro estuvo muy seguro. Después viene un segundo gol que es un error nuestro, totalmente nuestro. Y lo recibimos y tuvimos esto. Es el resultado que tenemos, un poco amargo, pero nos deja aprendizaje y esperamos sencillamente retomar lo bueno que tenemos y pensar en nuestro próximo compromiso. Buenas tardes. Bueno, yo creo que no podemos escoger rivales ahora. El que nos toque, el que podemos enfrentar, tenemos que afrontarlo como una final y ir por los tres puntos. Pregunta a Yasmín de WinSport. Profe, hoy se vio diferente Alianza Petrolera a comparación de otros partidos, pero un mal partido no significa que así se va a mantener. En este caso al equipo le costó elaborar, le costó ir hacia el ataque. Normalmente no se llegó a ver en bloque alto. ¿Cree usted que eso tiene que ver mucho con la estrategia de Jorge Luis Pinto? Sí, claro. Creo que el profe leyó bien, nos interpretó de buena manera, nos presionó donde debió presionar y hoy nosotros no tuvimos capacidad de reacción. Lo que pasó hoy, el rival tiene que hacer su trabajo, pero nosotros tenemos la capacidad de reaccionar ante la adversidad que se nos presente. Y hoy no tuvimos capacidad de reacción. Cuando quisimos reaccionar, pues ya íbamos abajo. Y como digo, fueron tres goles, si hoy los veo, fueron tres goles totalmente accidentados. Pregunta Ariel Quiceno. Profe, con las buenas noches, profe Huervoel, igualmente para Luciano. Se venía ganando con la alegría, la motivación del triunfo. Hoy hay un golpe fuerte, creo, para ustedes, para el grupo, con la derrota, además como se dio el marcador. ¿Cómo levantar la cabeza, profe, para lo que viene? Cinco partidos importantísimos, rivales además grandes, directos también, para pelear la clasificación, se viene el grupo de los ocho y alejarse del descenso. Hombre, hoy es un resultado que no es agradable, ¿cierto? Pero nosotros no podemos, nosotros como equipo, al interior nuestro, no podemos desconocer lo bueno que sabemos hacer y lo que sabemos hacer como tal. Y nosotros tenemos que resguardarnos en nuestra forma, en nuestra idea, lo que sucedió hoy es analizarlo y seguir adelante. Yo estoy seguro que para el próximo compromiso vamos a recuperar bien el grupo, a tomar buenas decisiones y a retomar el juego nuestro. O sea, creo que se logró ver un poco en el segundo tiempo y no hubo eficacia. Pero un partido no determina lo que eres en este momento. Luciano, hoy Cali mostró en esta primera parte lo que Alianza nos tenía acostumbrados en las últimas fechas, o al menos en esta liga, en condición de local. Desde el primer minuto, buscar el arco contrario. ¿Se enteran ustedes por ahí desespero en algún momento y eso jugó en contra de ustedes porque no tenían el balón y el rival les jugaba a lo que ustedes saben hacer? Bueno, yo creo que no encontrábamos los momentos como para sacar el balón limpio y creo que nos equivocamos en la estrategia nosotros en querer seguir jugando corto. Si tuvimos la presión, tuvimos que resolver como grupo de listos. Vamos a sacar el balón en largo y a solucionar más adelante. No, no salió, pero teníamos que hacerlo desde el primer tiempo. Pregunta Miller Pinto Cos de RCN Antena 2. Profe, ¿qué pasó con el comportamiento defensivo de su equipo? ¿A qué se deben tantos desaciertos en la zona defensiva y en la primera línea de volante, sobre todo en el primer tiempo? Y para Luciano, ¿a qué se debe el cambio extremo? ¿Por qué el equipo jugó de esta manera hoy frente a uno de los coleros de la liga? Hoy se dio a que, vuelvo y repito, fueron situaciones accidentadas y Cali las aprovechó puntualmente. Fueron tres goles, si los miramos, fueron tres goles totalmente accidentados. No fueron las elaboraciones, no fueron... Y hoy nos equivocamos y estamos sufriendo la derrota. Esto hace parte del proceso y sencillamente tenemos que recomponer, pero estamos seguros de lo que somos y de lo que podemos dar. Creo que hoy Cali aprovechó nuestros errores, se llaman los tres puntos, pero como he dicho antes, en la victoria no nos embriagamos y en la derrota nos matamos. Ahora tenemos que revisar el partido, corregir para los próximos que vienen. Tiro libre, Álvaro Gómez. Para Luciano, ¿hay que levantarse de esta derrota y seguir creyendo en lo que se ha venido haciendo? Un mensaje para la hinchada. No, claro que sí, que sigan creyendo en el grupo, que seguimos demostrando que tenemos que mejorar, que tenemos que revisarnos, que no nos podemos quedar con lo que ya hicimos, sino que quedan partidos muy importantes, que tenemos que sacar la casta de nosotros para poder clasificar. Damos por finalizada la rueda de prensa de Alianza Petrolera. Prof. Luciano, muchas gracias. Feliz. Gracias. Feliz.